¡Suscríbete al canal! Si no tienes la costumbre de asomarte a la ventana, escúchame vida mía, escúchame esta palabra. Esta palabra está dicha, anoite me la dijiste, si no sabes el camín, vete por donde viniste. El camín por que yo vine, con mirar el odor aquí, lo que quisiera llevar, esas rosas son tú a mí. Esta rosa no la llevas, que otro la pedió primero, lo que vas lleva el majito, calabatas no es sombrero. Yo sombrero no lo tengo, ni tampoco me va y falta, que pa' farra y a esa nena, una muntera me abasta. Primero que me casara, con un galán de puntera, primero yo me quedara, toda mi vida sontera. Primero yo me quedara, toda mi vida sontera. Se canta y se baila, se canta y se baila. Ya que se case conmigo, lleva música completa, ole vida mía, ole, lleva música completa. Música Dícesme que canto mal, dícesme que canto mal, no lo compré que heredelo, pase pero junto a tu casa, vino de sobra y pañelo, ole vida mía, ole, vino de sobra y pañelo. Música ¿Dónde vamos a cortejar? Música El cortejar no enverrita, el cortejar no enverrita, ya me va saliendo caro, treinta duros es la suerte, camin de ya voy gastando, ole vida mía, ole, camin de ya voy gastando. Música 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 El grupo de baile tradicional Sheitu nace en el año 2005 de la mano de los directores Paulino Santirso y María Vázquez que tenemos aquí junto con otra representación humana prestosísima. Bueno, la primera entrugina, María, ¿cómo ñas el grupo Sheitu? Bueno, pues el grupo Sheitu la verdad que nace de una escisión, de otro grupo en el que Pau había estado siendo un componente más entonces de ahí ya nace su carrera como director artístico y poco a poco llegamos a ser lo que tenemos hoy Sheitu, ¿no? Bueno, a ver, yo bien poco puedo preguntaros porque, bueno, a mí Sheitu son los mis fíos, ¿no? Mi proyecto de vida que muchas veces lo dije y empezamos de una manera así como un hobby que luego se convirtió en la mi profesión y en algo profesional fuimos mejorando en muchísimos aspectos, en repertorio, en documentaria, ampliando el grupo y, bueno, yo aquí, pues nada, yo puedo entrevistarlos, ¿no? Estás como en casa. Yo estoy como en casa. Tú cómodo, ¿eh? Pues sí, pues mira, está Olaya, vamos a presentar a quien tenemos aquí, que es Olaya, la gaitera. Sí, pero hay muchas gaiteres, por cierto. No, y mujeres que toquen para grupos tampoco. Entonces la primera entruga va para ti, la mía. Olaya, ¿qué significa para ti el ser la gaitera de un grupo valle? Sabiendo lo que hay, porque en bandas de gaites sí hay muchas mujeres, pero que toquen para grupos y a este nivel. Bueno, pues fue complicado, ¿eh? Yo no llegué a Sheitu desde el principio, yo lo sabía, yo llegué en el año 2011, había echado algún baile con vosotros, pero en realidad yo también bailando, no sé si vos acordáis, pero marcharon los gaiteros que teníamos y dijeron, dijisteisme los dos, oye, ¿tú es que sabes tocar? Y yo dije, oye, pues es que yo soy gaitera de banda de gaites, no voy a ser quien a ello. Y dije, venga, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y así no fue, que quedé como gaitera ya oficial y desde el 2011 ya 12 años tocando la gaita con Sheitu y la verdad que encantada. ¿Y qué lleve para mí? Pues bueno, primero fue un reto, porque poder salir de un... Bueno, pues cuando tocas una banda de gaites estás arropada, tienes otros compañeros que tocan lo mismo que tú, pero bueno, cuando toques tú sola, lleve otra historia. Solante de peligro. Solante de peligro, y luego cuando ves la gente que depende de ti, porque están bailando, si tú te equivoques, llevas responsabilidad. Entonces, per contenta, muy guapo y muy orgullosa también de poder formar parte de esta familia, ¿eh? Oye, también se queremos sentir como suena la gaita de la gaita. De Olaya. ¿Cómo oye? De Olaya. ¡Listo! Vamos ya a cantar, porque aquí en Ayuntamense lo que más nos presta ya es la música, el canto y el baile. Y que vamos a tocar un tema que ya él dile que no un vou, un paso doble, un agarrao, que nos enseñó Celestina Casancho, Bulita. ¡Ay, Bulita! La abuela de Ambas. Y nada, cuando quieras, Olaya. Venga, vamos a tocar todos algo. ¡Yishí! ¡Vaya, Bulita! Por la fuente, por agua. ¡Hasta! ¿Qué te pareció, Ana Bé? Me pareció muy prestosísimo. Por me lleve, pero me ha puesto agarrado. A ver, yo quería en Trugavos, porque aparte del baile, tenéis una foto especial en que la indumentaria, pues tengo un tratamiento impecable. Y también tenéis gente, bueno, en el sector masculino que trabaja la pandereta. Pero bueno, vamos por partes. El tema de la indumentaria, esta impecabilidad, de dónde bien y cómo lleve. Bueno, pues la verdad es que tenemos varios indumentarios, un poco que fuimos adaptando según los espectáculos que fuimos creando. Entonces tenemos la indumentaria tradicional asturiana, que puede ser la que la gente más vincula a los grupos de baile. Como podéis ver aquí a Sarrabala. Y después tenemos otra indumentaria de 1900, que va a ser la que podéis ver en el espectáculo que traemos, Güey. Y una un poco más moderna, en 1930, de una época que hicimos en la Feria de Extensión de Uvieu. Pues ya un poco más reconocida, la gente se identificaba mucho con esa indumentaria, ¿verdad? Tenemos anécdotas muy simpáticas de esa época. Y luego, bueno, la que se creó también para la presentación del disco, que tenemos un disco en el mercado. Y bueno, hicimos... Que hay una indumentaria moderna, pero con guiños a Lotradi y a 1900 también. O sea, que al final, bueno, pues las mujeres llevan aderezos de joyería tradicional y los paisanos, pues, digamos, bueno, chalequín, tal, pero hay un guiño. Jaime Verás, bailador. Pamere Teru, tiene una grandísima voz. Pero también en la Feria de la Extensión, que la hicimos varias veces con esta indumentaria, él sí que tiene anécdotas para contar brutales. Cuéntanos una, cuéntanos una simpática. Bueno, yo facía de cura, hicieron en los paisanes del grupo del taller de indumentaria una sotana. Yo iba muy guapo y como iba de cura, pues la gente pensaba que yo era cura de verdad. Cura real. Claro. Entonces preguntábame que cuándo salía la procesión de verdad, porque hacíamos como una procesión con el ramo y la gente pues estaba a las pesas. Señor cura, señor cura. Sí, ya veo que siempre se designaron. ¿Cuándo va a salir la procesión? Señor cura, ¿cuándo ha pensado de verdad? Y yo metíame mucho con la gente porque decía, señora, yo a usted no la veo en misa últimamente. Pues en la parroquia suya, porque yo voy todos los domingos y no lo veo a usted. Cosa que pasáis fenomenalmente bien. Oye, ¿y esta sección de pandereteros cómo, Shurde? Bueno, pues mira, en Asturias es verdad que somos el primer grupo que creó una sección de pandereteros paisanos. No era muy tradicional porque había una minoría que la había, paisanos que tocaban la bandereta. Y bueno, viendo la cantera que yo tenía, que digo, joder, pues estos paisanos toquen y canten, pues decidimos crear una sección de pandereteros. El timbre cambia, cambia el repertorio, cambian muchas cosas, y tanto visual como sonoro. Pues bueno, fue un hito en Asturias. Ahora, gracias a Dios, hay más paisanos que toquen la pandereta, más grupos de pandereteros. Y bueno, ¿qué te parece si cantamos una verasilla? Yo creo que lo mayor es de Tilos. A ver, un hit nuestro y la media vuelta de la subzona. ¿Tú y yo es Xaldo? Yo soy Xaldo, sí. Pero Xaldo, soy de Valdés. De Valdés. Y yo una media vuelta de Valdés y de Tineo. Una media vuelta de zona vaqueira. Pues venga, vamos a dar ahí un... nada, un trocin, ¿eh? Venga. Yo tenía un gacho inglés que a medianoite cantaba. Y yo me lo la raposa nunca del cuerpo que salga. Y yo me lo la raposa nunca del cuerpo que salga. Y yo me lo la raposa nunca del cuerpo que salga. Bueno, hay que decir que hay más paisanos que tocamos y hoy hay una representación del grupo, ¿eh? Oye, y siendo una familia como sois y con la andadura que tenéis de años y años, tendréis muchas anécdotes, pero de esternilla. Si antes contabais algo, María, ¿qué hemos puesto? Muy bien, la verdad que Xaldo, somos muy felixeros. Y es verdad que cuando hay que trabajar y con el doctor que tenemos apretamos los twerkes y trabajamos y llevámoslo todo a cabo. Pero cuando hay que ir de comedia también somos los primeros. Entonces prestábamos mucho, xuntanos, hacer alcuentros así en casas rurales o cualquier excusa y era buena para ir a convivir ahí un fin de semana. O cuando teníamos una actuación, alargar el fin de semana y aprovechar y xuntanos todos. Y entonces prestábamos, por ejemplo, disfrazarnos y entonces hacíamos el concurso de Eurovisión. Sí, entonces que aún preparaba, había gente que se agrupaba así, otros de solos, ¿eh? Y entonces hacíamos como un concurso de Eurovisión y, bueno, pasábamos la noche entera, pues, muertos de risa, cantando, bailando, pues imagínate. Sí, sí, y con, vamos, con escenificación y con... Todo, todo metido. Mira, vos lo creo, trabajando con este señor, vos lo creo que hicisteis Eurovisión y la Oti y todo. Y todo. A ver, pregúnta ellos algo así. ¿No pregúnta ellos tú? No, que como soy yo como director. Ah, vale, que tú quieres... Ay, míralo, como barré para casa. Hay una palabra que sé que es la que va a decir, ya te lo digo. Vale, vale. Oye, Entenos, ¿cómo oye Pau como director? Repunante. Repunante. Sabíalo yo, pero a ver, tú, que ya me conoces ya como una remana. Para que las cosas salgan bien, no hay que ser repunante. Hay que ser repunante. Y aparte, ye, una característica del asturiano y las asturianas, pero un poco repunante. Si no, no, ye es de aquí. Pero sí, que es verdad que somos una gran familia. Somos amigos, el baile, el folclore... Y has poco estuvisteis de boda, que lo sé yo. ¿Qué pasó en esa boda? A ver. Uy, no te lo podemos contar. Pero te lo podemos cantar. Claro, claro. ¿Quién se casó, María? ¿Quién se casó de Jeitu? Pues caso de Laura, una de las chacianiegas. ¿Qué? ¿Ahí está? Laurita, que... Mira. Ah, ahí está. Y entonces, pues nada, pues bueno, fuimos de boda y pasamos la pipa. Una boda folclórica. Folclórica, y cantamos y bailamos y comimos y bebimos. ¿Y cantasteis un cantar de boda? ¿Para la novia, no? ¿Para la novia, sí? ¿Podríamos sentir un cachín de si cantar? Bueno, pues venga. Venga. ¿Vamos a cantar algo? Un trocin. Salgan los señores novios a las cuerdas de este templo, aquí vienen sus amigos a participar con ellos. La madrina es una rosa, el padrino es un clave, la novia es un esteto, y el novio es el que novia es un cabrino es un cabrino. ¡Viva, novia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bien casada quedó después de que cantaréis esto, eh! Hombre, policía, folclore... Con un rapaz que baila también en el grupo. Sí, ¿eh? Quedatón casa. Bodorrio de verdad. Oye, yo quería deciros también que, bueno, las siente... Ah, por cierto, que eso pasa mucho, pero no hay que interrumpa. Siente que tiene la parella en el grupo y, bueno, baila la parella y va metiéndose poco a poco, con esfolixes y tal y que se yo, empieza a gustar y a gustar y a gustar y empieza a picar y racatra. Y es que... Que lígase. Sí, claro. Bailando. Oye, es como siempre, ¿no? Sí, sí, eso es. Claro. Esto da pa' mucho. Da pa' mucho, da pa' mucho. Estoy un mundo. Bueno, decía vos que vosotros en Uvieu y allá donde vais sois como patrimonio, porque la gente, cada vez que acude a ver a Xeitu, va a ver un gran show. Wow, ¿sois conscientes de este reconocimiento que os falla Asturias? A ver, cuando bailamos, sobre todo en folclore en la calle, y vamos a reconocerlo, salimos a bailar y vamos por las plazas del casco antiguo de Uvieu. Sí. Y es verdad que se falla un silencio y se falla un curro muy grande y yo a veces sentimos como que somos patrimonio de Uvieu, de Asturias, así como la catedral está ahí, pero el mostrar el folclore a turistas, sobre todo, ¿eh? El otro día de cada vez coincidimos con un montón de 60 personas que venían de Brasil y, bueno, era como si vieran a los Rolling Stones. Entonces, claro, llevamos muchos años y ya somos conscientes de esto, pero... Sí, pero somos un grupo muy numeroso, tenemos un montón de niños ahora, entonces la reciella también llama mucho la atención, ¿no? Ver, pues igual, 20, 20 y pico niños bailando, bien bailado, porque eso tienen el medio del profesor. Y después, pues también adultos, somos un grupo numeroso, cantamos, cantan las mulleres, cantan los mozos, tenemos bandina. Bueno, pues llega un espectáculo completo, hacemos repertorio de Oriente Occidente, de todas Asturias, siempre. Entonces, bueno, sí, pues ya hay amativos, sí. Sentimos los agresos. Y lleváis tanto tiempo trabajando en la investigación, ¿a futuro qué queda por hacer a Xeitu? Bueno, el futuro habrá que ver lo que pasa por la cabeza de este hombre que he fregado. Tengo un poco de trabajo, ¿eh? Bastante. Porque nosotros lanzamos, o sea, todo lo que nos proponen. Pero bueno, sí que este verano tenemos un montón de actuaciones y tenemos ahí un viaje a Asestado y, bueno, y siempre creando, creando ahí. Yo ahí tengo que decir que nunca se deja de aprender, todos lo sabemos. Empezamos de una manera, va 20 años y siempre me llorando, me llorando, aprendiendo, perfeccionando, siendo repugnantes y luego lo vemos en vídeos, en actuaciones, en recreaciones que hicimos, los aglandeiros de San Juan de Villapañada, la recuperación del ramo de Trasmonte, bueno, un montón de cosas que todavía nos quedan, otras tantísimas por aprender y seguir me llorando e innovando, ¿no? Así que nada. Y tantísimo que hemos quedado. He de decir, perdón, te interrumpo otra vez. Que, para mí, la recuperación de los aguilanderos de Villapañada, por ejemplo, para mí fue una de las cosas más guapas que vivimos, porque fue emocionantísimo el que la gente que hacía 60 años vivió esos aguilanderos cuando eran rapacinos pequeños, pudieran revivirlo 60 años después cuando ya eran paisaninos. Y fue muy emocionante porque esos paisaninos que fueron informantes, esos aguilanderos, al poco, al año siguiente, ya anuntaban. Anuntaban. Bueno, si hay la importancia de recuperarles tradiciones. Por eso la importancia de recuperarles cosas. Porque devolvimos al pueblo y siguen cada año citándose y están manos del pueblo. Y para que haya un relevo también. Y esa era la idea, nosotros agarrar un poco la tal y desayos a ellos el... El ramo de Trasmonte también. A ver, no somos un grupo de baile, el nombre que tenemos, sino que también hacemos recreaciones, cantamos, hacemos otro tipo de actuaciones, ¿no? Bueno, y como cantáis, ¿hay que echar otra? ¿Otra ya? ¿Cuál es nuestro hit? Uno de ellos, ¿eh? La hermosa. La hermosa. La hermosa. La otro fin de la hermosa. Hermosa, blanca paloma, que de noche vengo a verte. Asomate a la ventana si no hay inconveniente. Ninguno, pero ya estoy acosada. Y no tengo la costumbre levantarme a la ventana. Dime dónde vas, yo te lo diré. A servir el rey, pronto volveré. Pronto volveré, pronto volveré. Dime dónde vas, yo te lo diré. ¡Ahí está! Muy bravo, me diga. Y ahora voláramos a otro agarrao que recuperamos del repertorio de Concha y Trasmonte. Un tema que en el momento que lo aprendimos fue inédito y por eso decimos que hay un hit, porque bueno, que como un fío, ¿no? Como cuando... Tuve la suerte de amerentar un día con Concha Trasmonte, que es una de las informantes más reconocidas que tuvo Asturias. Y bueno, pues merendando con ella, canto este tema. Luego es el cantarín. Claro, y ambas, que lo tenía recopilado todo de ella, porque había ido a grabarla 3.000 veces. Dice, la me nunca me la canto. Y después fue como descubrimiento. Esto es yo, yo nuestra, ¿eh? Un tesoro. Neguito. Bueno, la verdad que fue un placer, tenemos aquí en Ashuntávense. Bueno, yo a él tengo luz todos los días. Siempre que quieras, lo sabes. Pero Sheito, siempre hay un placer que tenemos aquí, porque sois un libro abierto. Así que queremos veros ahora, dándolo todo aquí en el escenario de Ashuntávense. Muchísimas gracias y a por ello. Vamos, vamos, a cambiar. Vamos, a cambiarlo. Vamos, a cambiarlo. Vamos, a cambiarlo. Venga. Tarde, ahora ya viene la tarde, ya viene la alegría mía, los míos amores, para ver los los míos amores, que en unos vi por el día. Laura, ¿para qué me chamas, Laura? Laura. Se no soy de los laureles, son firmes, se los laureles son firmes. Y a tu pa' a mí no lo eres, pasar que voy, déjame pasar que voy, a buscar l'agua serena, la cara que que bouchábame la cara, que dicen que soy morena. Arriba, caballo, moro, sácame de esta laguna, aunque estoy hija de un pobre, no me cambio por ninguna. Y a tu pa' a mí no lo eres, hasta lo que vas volando. Y a tu pa' a mí no lo eres, que en el pico llevas flores. En las alas a tus penas y en el corazón amores Ay, la, 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 la Si me quieres decir que sí y si no digues me vayas Tú me traigas al sereno que no soy cantar Odagún Ay, la, 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 la A ver vosotros, oi, vengan ahí Paus La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para bandolera. La cosita aramoneta se baila de dos maneras, una para mis amigas y otra para mis amigas y otra para bandolera. Gracias.